Sí, buenas tardes. Efectivamente, el trabajo en conjunto de la séptima región sanitaria, la gobernación de Itapúa y así también la asociación de gastronómicos del paseo gastronómico también de la ciudad de Encarnación, que se encuentra frente mismo a la playa San José de Encarnación, que era una campaña de concientización para la ciudadanía, así también a los turistas que vengan llegando a la ciudad de Encarnación. Se aplica la vacuna el día de hoy o el día de mañana, a partir de las 19 hasta las 22 horas van a estar ellos en un punto justamente ahí en el paseo gastronómico. Las personas que se apliquen la vacuna en ese punto con su carnet de vacunación van a poder acceder hasta descuentos de 10%, promociones de 2x1 en algunos locales y así también como ya les estuve diciendo importantes descuentos como cortesías de las diferentes casas de locales gastronómicos de la ciudad de Encarnación. Estuvo hablando en la conferencia de prensa la encargada de turismo de la gobernación de Itapúa, como así también la representante de la asociación de gastronómicos del paseo de Encarnación. Todos los locales quisimos apoyar con incentivos, quiere decir que hoy y mañana a quienes presenten su carnet de vacunación con fecha de hoy y de mañana van a tener algunos descuentos y o premios. Bueno, y ahí estamos hablando de descuentos de 5 a 10%, regalos en show, tragos 2x1, helados 2x1, postres, bueno dependiendo. Gentileza y motivación para la gente. Gentileza y motivación, entonces viene a dar un paseo, se vacuna y de paso ya recibe un regalito. Como nos caracterizamos en Encarnación y en Itapúa, no perdimos tiempo y de esa reunión en donde se manifestaban los números que nos indicaban que si bien los números en Itapúa no están mal para nada, tenemos que cuidar esos números, eso es lo que nosotros queremos decir, esos números tenemos que cuidarlos y una de las mejores formas de hacerlo es vacunándonos. Bueno, es importante la campaña que se está realizando en la capital departamental aquí en Encarnación, nuevamente también esto deja en alto y así también está protegiendo la premiación que recibió Encarnación como ciudad de turismo seguro también. Ya es importante la cantidad de turistas que están llegando hasta este punto de la República del Paraguay. ¡Gracias! ¡Gracias!